Son salarios de hambre. En la licitación se invirtieron 3.800.000 euros. Y realmente estas torretas no cuestan más de 30.000 o 40.000 euros. No entendemos por qué no hay más. ¿Dónde se ha ido el resto del dinero? Hay compañeros que han estado luchando y casualmente, por lo que sea, les han echado el trabajo. Se ha habido cierta persecución sindical y esto no lo vamos a tolerar. Nosotros entendemos que es una medida de control de presión y si nos ponen en servicio mínimo del 90%, pues quizás no los tendremos que saltar. Están ahogando a nuestros socorristas. Hoy vamos a hablar con David Molina, el exrepresentante de sindicato de socorristas de la Playa de las Canteras y nos va a contar ahora mismo lo que está sucediendo. Cuéntanos por qué lo que está sucediendo actualmente en una de las mejores playas de Gran Canaria es de vergüenza. De Gran Canaria y de Europa posiblemente. Realmente lo que está sucediendo aquí es que nos tienen, por decirlo de alguna manera, abandonados. Nos tienen en una situación súper precaria. Tenemos unas torretas que no nos protegen de las inclemencias meteorológicas. Es decir, cuando hace frío nos helamos, cuando hace calor nos quemamos, cuando llueve nos tenemos que bajar por riesgos a caídas o porque es un pararrayos. Al final es una estructura metálica de más altura de la permitida y es un peligro para nosotros. Además, la falta de personal también hace bastante media porque psicológicamente nos afecta muchísimo. El salario que tenemos es un salario de hambre, o sea, nosotros cobramos mil euros, el salario mínimo interprofesional y somos la primera línea sanitaria, somos los primeros intervinientes. Y claro, no entendemos el por qué durante todos estos años se ha mantenido esta situación, no nos aplican mejoras como así tienen otros sitios de España en el cual hacen nuestro mismo trabajo, exactamente el mismo y en otros sitios pueden cobrar 1.900, 1.800, 1.600, Baleares, Barcelona y nosotros aquí que estamos todo el año trabajando, tenemos muchísimos rescates, muchísimas asistencias. A lo mejor en dos meses de verano podemos tener entre 70 rescates, o sea, es una barbaridad realmente y no se nos valora. Esta torreta es gracias a la última licitación que se sacó, o sea, esta torreta es la que nosotros queremos a lo largo de toda la playa, o sea, a lo largo de toda la playa podemos ver una, dos, tres en total. Pues estas son las que necesitamos, estas son las que reclamamos, si no estas más pequeñas las hay, que sean un módulo más pequeño para otras zonas, que a lo mejor la marea llegue más arriba y demás, ¿vale? Pero esto es lo que nosotros necesitamos realmente y al final en esta playa, bueno, en las playas de las Palmas de Gran Canaria en la licitación se invirtieron 3.800.000 euros. Es un dinero considerable y realmente estas torretas no cuestan más de 30.000 o 40.000 euros. No entendemos por qué no hay más. ¿Dónde se ha ido el resto del dinero? Es una pregunta que no puedo responder yo, que no puedo responder yo, pero si te soy sincero no lo sé. Se nos está exigiendo más, tenemos que hacer pruebas anuales que antes no hacíamos, que si no las superamos nos echan. O sea, se nos están metiendo hasta medidas de, nosotros entendemos que es una medida de control de presión, porque claro, estamos a favor de que tengamos que entrenar, estamos a favor de que tengamos que pasar unas pruebas anuales, lo que no estamos a favor es de que se pueda castigar, entre comillas, ciertas situaciones. Te digo, la huelga que realizamos el otro día, normalmente somos unos 12, eso ponen los papeles, realmente nunca somos 12, somos menos siempre, pues pusieron que teníamos que ser 14, se sacaron a dos más porque sí y nos pusieron el servicio mínimo del 90%. Entonces, ojalá entre comillas realmente fuéramos 14 en temporada baja, siempre, pero no es la realidad, la realidad es que en temporada baja podemos estar trabajando 8 socorristas, 9, 10 para toda la playa, incluido la CICE. Por ejemplo, en la CICE, gracias a los surferos, gracias a los bugueros, nos sacan muchísimas personas cuando nosotros no estamos. O sea, ellos son los primeros socorristas que están ahí cuando nosotros no estamos. Entonces, hay que solucionar esto. Es decir, lo que no puede pasar es que tuviéramos un horario de 12 a 5 y media, creo que era, no, de 12 de la mañana a 6 y media, cosa que es ilógica. Pero nosotros estamos pidiendo y reclamando un horario que sea de sol a sol realmente, que es cuando hay gente aquí en la playa, tú te vienes aquí a las 8 de la mañana y van a haber personas, van a haber accidentes y va a haber situaciones en las que tengamos que intervenir, como así se ha hecho y así se ha demostrado muchísimas veces. Nosotros tenemos muchos compañeros que ya no aguantan más, es decir, es que son salarios de hambre. Compañeros súper válidos, súper preparados, que se han tenido que ir porque no aguantan la situación. Por mucho que te guste algo y por mucho que ames la profesión, si no te da para vivir, te vas a trabajar a otro sitio en el que cobres más y no te juegues la vida, que es lo importante. Afortunadamente, ustedes como sindicato se han movido de una manera incansable. De hecho, estuvieron hasta en el pleno. Sí, acudí al pleno como ciudadano para poder dar voz a los socorristas. Se hizo una votación en la cual salió en contra. ¿En contra? Sí, que nuestras peticiones no salieron adelante porque se entiende que estamos bien, se entiende que todo está dentro de la legalidad. No vamos a parar, es decir, no podría decirte cuándo, las tenemos que programar, pero hemos hecho ya manifestaciones, no será la última. Hemos hecho una huelga, no será la última y menos como fue, que encima, lo que te decía, servicio mínimo abusivo del 90%, nos inflaron el personal, no tiene sentido. Entonces esto no se va a quedar aquí, nosotros no vamos a parar. Es decir, nosotros hasta que no consigamos una mínima mejora, hasta que no se nos concedan una línea roja, nosotros no vamos a parar. O sea, y adelanto ya de que vamos a ir a más, a más, a más, a más y a más. Hay compañeros que han estado luchando y casualmente, por lo que sea, les han echado el trabajo. O sea, ha habido cierta persecución sindical, no puedo decir mucho más de eso, pero sí ha habido cierta persecución sindical, han despedido a compañeros y esto no lo vamos a tolerar. De hecho, la última manifestación vino impulsada también un poco, manifestación en la huelga, perdón, vino impulsada por este hecho. Pero te digo, en Semana Santa seguramente haremos algo, en verano día sí, día no lo haremos o incluso una huelga indefinida y si nos ponen servicios mínimos del 90%, pues quizás no los tendremos que saltar.